Erika García Zaragoza, Ana Cristina Guevara Ramírez, Elsa Delia González Olorzano, Marisela Jiménez Armendariz, Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval, presente, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blancanieves Sánchez Arano, Cristina Suchiquetzal Sánchez Ayala, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, Marcos Zapotí Clavecerro, Gracias. 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 ¿Falta algún diputado o diputada por pasar lista? Diputada Marisela Jiménez Armendariz, presente. Diputado Presidente, tenemos la asistencia de 11 diputados a pleno. Hay cono. En virtud del número de diputadas y diputados asistentes, hay quórum legal. Se reanuda la sesión iniciada el día 29 de mayo del mismo año, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 30 de junio del 2020. Se concede el uso de la palabra al diputado José Casas González. Antes, solicito a la Secretaría registre la asistencia de las diputadas y diputados que se presenten durante el desarrollo de esta sesión. Diputado Presidente, con base en el número de diputados que se encuentran en este pleno y que se dio en base al paso de lista, que es de 11, solicito que el punto relativo al dictamen con proyecto de decreto respecto a la delimitación del municipio indígena de Guayapan, sea enlistado en la siguiente reunión, en la siguiente sesión, que tendrá verificativo el día de hoy. Lo anterior corresponde a que se necesitan 13 votos para poder llevar a cabo la aprobación de dicho proyecto y en este momento se cuenta con 11 diputados. Que quede asentado, por favor, en el tema de que hicieron falta diputados para poder llevar a cabo la votación. Gracias. Es cuanto. Bien, en base a lo manifestado por el diputado José Casas González y con fundamento en el artículo 36, fracción octava de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y a petición del presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, se retire el dictamen pendiente de desahogar y se enlistará en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria de pleno. Estamos en asuntos generales. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, a favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputado Presidente, le informo que se ha incorporado a esta sesión la diputada Arianna Barrera Vázquez. Gracias. Así como también le informo que no hay oradores inscritos. Bien, continuamos con el orden del día. Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión, siendo las 11 horas con 10 minutos, iniciada el día 29 de mayo y concluida el día 30 de junio del 2020. Se informa a las diputadas y diputados que se mantengan en sus curules para continuar con la sesión ordinaria convocada para el día de hoy, martes 30 de junio. Iniciamos ahora la sesión relativa a la ordinaria de pleno convocada para el día de hoy, martes 30 de junio del 2020. Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados. Gracias. Por instrucciones del presidente de la mesa directiva, procederemos a pasar lista. Diputada Ariadna Barrera Vázquez, presente. Diputado José Casas González. Diputada Naida Josefina Díaz Roca. Diputado Andrés Duque Tinoco. Diputada Keila Selena Figueroa Evaristo. Diputada Alejandra Flores Espinosa. Diputado José Luis Galindo Cortés. Diputado Héctor Javier García Chávez. Diputada Erika García Zaragoza. Diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Diputada Elzadelia González Solórzano. Diputada Marisela Jiménez Armendariz. Diputada Rosalina Mazari Espín. Diputada Dalila Morales Sandoval. Presente. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputada Cristina Sochiquetzal Sánchez Ayala. Diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Diputado Marcos Zapotitla Becerro. Diputada Naida Josefina Díaz Roca. Diputado Presidente, le informo que hay una asistencia de 12 diputadas y diputados. Hay quorum. Virtud del número de diputadas y diputados asistentes, hay quorum legal y se apertura la sesión ordinaria de pleno, siendo las 11 horas con 13 minutos del día martes 30 de junio de 2020, y son válidas y legales las resoluciones que en estas se tomen. Pido a la Secretaría registre la asistencia de las diputadas y diputados que se presenten durante el desarrollo de esta sesión. A continuación, solicito a la Secretaría pueda dar lectura al orden del día para conocimiento y aprobación de este pleno. Orden del día para la sesión del 30 de junio del 2020. Punto número 1, pase de lista de las diputadas y diputados. Punto número 2, declaratoria de quorum. Punto número 3, lectura, discusión y votación del orden del día. Punto número 4, comunicaciones. Punto número 5, iniciativas. Inciso A, se retira. Inciso B, iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda a participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIF, diseñado e implementado por la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Inciso C, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 21, 32, 34, 36 y 38 de la Ley Rural Sustentable del Estado de Morelos, en materia de paridad de género, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Inciso D, se retiran del orden del día. Inciso E, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º y se adiciona el artículo 78 bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por la diputada Marisela Jiménez Armendariz. Inciso F, se retiran del orden del día. Inciso G, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de justicia laboral, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Inciso H, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Salud para el Estado de Morelos, para armonizar con la Ley General de Salud, para la coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, presentada por el diputado José Luis Galindo Cortés. Inciso I, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 43 para establecer la fracción 19 y recorrer a la fracción 20, además adicionar el artículo 45 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para establecer política pública de prevención de riesgos psicosociales para las trabajadoras y los trabajadores de base y de confianza, basada en las condiciones de sus centros de trabajo y la disponibilidad presupuestal correspondiente, con el fin de contar con un entorno organizacional favorable y libre de violencia laboral, de conformidad con los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM-35035-STPS-2018, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima al artículo 76 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, así como los artículos 84 bis-4 y 84 bis-5 a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica de este Congreso, me permito habilitar a la diputada Dalila Morales Sandoval, como secretaria, para que auxilien el desarrollo de esta sesión. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos para regular la dependencia encargada de asuntos jurídicos municipales, presentada por la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Iniciativa con proyecto de ley contra el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos para regular el uso de los esquemas agropecuarios y prevenir incendios forestales, presentada por el diputado José Luis Galindo Cortés. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 148.4 bis del Código Penal para el Estado de Morelos para tipificar el delito de fraude cibernético presentada por el diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos presentada por la diputada Rosalina Mazari Espino. Iniciativa con proyecto de ley de educación para el Estado de Morelos que abroga la vigente ley de educación para el Estado de Morelos presentada por la diputada Dalila Morales Sandoval. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 inciso B, fracción segunda y 65, fracción segunda, incisos A y B deroga su inciso C de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos presentada por la diputada Rosalina Mazari Espino. Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Instituto Morelense de Estudio de la Familia presentada por la diputada Dalila Morales Sandoval. Iniciativa con proyecto de ley de cultura del Estado de Morelos presentada por la diputada Rosalina Mazari Espino. Iniciativa con proyecto de ley de archivos del Estado de Morelos presentada por la diputada Ariadna Barrera Vásquez. Dictámenes de primera lectura. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana María Isabel Mayo Santiago en cumplimiento a la sentencia de amparo 613 diagonal 2019 dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos de urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas relativo al Convenio Intermunicipal de Transmisión de Obligaciones celebrado entre los municipios de Sosocotla y Puente de Ixtla, Morelos, al amparo del Decreto 2.344 por el que se creó el municipio de Sosocotla, Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 2 y 42 de la Ley de Servicios Civil del Estado de Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación relativo a la minuta por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 222 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Igualdad de Género por el que se reforman las fracciones quinta y sexta y se adicionan la fracción séptima del artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Inciso F, se retira del orden del día. Dictamen emanado de la Comisión de Igualdad de Género relativo a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al Decreto 641 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Estado de Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Igualdad de Género relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos licenciado Pablo Ojeda Cárdenas en su carácter de presidente del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se pase para que de manera integral revise la eficacia y en su caso proceda a modificar el programa estatal de dicho sistema. Punto número 7, dictámenes de segunda lectura. Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias por el que se reforma el artículo 98 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias que reforma el numeral 24 para cambiar la denominación de la Comisión de la Familia por Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez y se deroga el numeral 30, ambos del artículo 59. Asimismo, se reforman el primer párrafo y la fracción octava del artículo 83, quintus y se adicionan a este mismo artículo y atribuciones en materia de atención de asuntos de la niñez todos de la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos. Inciso C, dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias por el que se reforma la fracción segunda del artículo 106 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Inciso D, dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias por el que se reforma la fracción 28 del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, primer párrafo, artículo 142, segundo párrafo del artículo 144 de la denominación del capítulo, segundo los artículos 159, 160, 161, 173 bis y 179, todos del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Inciso E, dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua por el que se instituye el reconocimiento al mérito forestal en el Estado de Morelos. Inciso F, dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción segunda del artículo 88 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. Inciso G, dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma y adiciona la Ley de Salud del Estado de Morelos con la finalidad de armonizar en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Inciso H, dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. Inciso I, dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos Carlos Antonio Jiménez Nárez y Noe Guadarrama Mariaca. Inciso J, dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a las ciudadanas Macari Elena Aguirre Reyes y Rosalba Salinas Millán. Inciso K, dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudés a los ciudadanos Jorge Adalberto Vega Ordóñez, Ángel Martínez Rosales, María Guadalupe Domínguez Casimiro, Fausta Priego Salazar y Agripina Salazar Álvarez. Inciso L, dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana Silvia Jiménez Miranda. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudés y orfandad a la ciudadana Aracelia Aguilar Hernández. Inciso N, dictamen emanado de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual por el que reforma adiciona diversas disposiciones del Código Familiar y Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarla a la realidad social de cada persona en nuestro Estado. Inciso O, dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno en cumplimiento a la resolución dictada el 7 de noviembre de 2019 en el Recurso de Revisión 67-2019, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, derivado del Juicio de Amparo 549-2018, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Norberto Calderón Ocampo. Punto número 8, puntos de acuerdo parlamentarios. Inciso A, proposición con punto de acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado de Morelos exhorta al titular ejecutivo del federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que sirvan a auxiliar a los mexicanos que se encuentren varados en los países que han cerrado fronteras, derivado de la cancelación de los vuelos nacionales e internacionales frente a las medidas de prevención por la pandemia del COVID y establezca diálogo diplomático a efecto de repartirlas con nacionales presentado por la diputada Dalila Morales Sandoval de Urgente Llovia Resolución. Inciso B, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud y a los directores de los hospitales públicos, locales y federales a establecer un mecanismo eficaz de información periódica para las familias que cuenten con pacientes internados por la enfermedad producida por el COVID, SARS-CoV-2, durante el periodo que dure la emergencia sanitaria presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de Urgente Llovia Resolución. Inciso C, proposición con punto de acuerdo mediante el cual respetuosamente se exhorta al Comisionado de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, almirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros, para que en ejercicio de sus funciones realice la vinculación gubernamental o privada a efecto de que se otorguen capacitación suficiente a las personas privadas de su libertad en todos los centros penitenciarios del Estado de Morelos, que les permita adquirir los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad y de esta manera salvaguardar el derecho humano al trabajo y a la capacitación, coayubando a la reincensión social de las personas referidas, presentada por el diputado Marcos Zapotitlás Becerro, de urgente y obvia resolución. Inciso D, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía del Gobierno de la República, generen los acuerdos necesarios para suspender cualquier corte de energía en los domicilios de las familias mexicanas, se cancele cualquier incremento en el costo del servicio y se establezca un plan de descuentos al 50 por ciento al regresar a la normalidad en adeudos no pagados durante el periodo que dura la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. De igual manera, se remite este exhorto a las 32 legislaturas del país y a las cámaras de diputados senadores del Congreso de la Unión, con el fin de solicitar su adhesión a esta proposición presentada por la diputada Dalila Morales Sandoval, de urgente y obvia resolución. Inciso E. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la dependencia Caminos y Puentes Federales Capufe a exentar de pago en sus 133 plazas de cobro a su cargo durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por el COVID, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de urgente y obvia resolución. Inciso F. Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del Estado de Morelos, para que de manera inmediata y personalmente ordene las adecuaciones presupuestales para garantizar el abasto de material y equipo especializado para la atención e intervención de pacientes con síntomas del COVID-19, así como para que se supervise las acciones que eviten la propagación de la pandemia entre los habitantes del Estado, presentado por el diputado José Casas González. Inciso G. Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del Estado de Morelos, con respeto a la división de poderes, pero velando por el bienestar de las instituciones del Estado. Proceda de inmediata destitución a la inmediata destitución del titular de la oficina de la gobernatura, ciudadano José Manuel Sánchez Rivera, ya que existe la presunción de estar vinculado e investigado por la Comisión de Delitos de Carácter Financiero, pero además por la deficiente y probada ineficacia en el desempeño de sus funciones presentada por el diputado José Casas González. Inciso H. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo y al Delegado Federal del Trabajo para que por su conducto se requiera y obligue a los titulares de los centros de trabajo, tanto de la iniciativa privada como de la pública, a efecto de que se verifique la debida aplicación, difusión y respeto de la norma oficial mexicana, NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. En su primera etapa, esto es la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información, la cual entró en vigor el 23 de octubre del 2019, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz de Urgente y Obvia Resolución. Inciso I. Se retira del orden del día. Inciso J. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a todos los municipios del Estado de Morelos para que promuevan entre sus habitantes el uso de cubrebocas obligatorio a las personas que transiten en los espacios públicos de acuerdo en los espacios públicos y del acceso público en el Estado de Morelos, presentado por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez de Urgente y Obvia Resolución. Inciso K. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que implemente un programa emergente para la reactivación de la economía de la población de nuestro Estado, que han sido afectadas con la suspensión de las actividades de sus negocios, comercios y cualquier actividad económica que desarrollaban para el sustento de sus familias por la pandemia de COVID-19, presentada por la diputada Alejandra Flores Espinosa de Urgente y Obvia Resolución. Inciso L. Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se designa al quinto diputado y tres diputados suplentes para integrar la diputación permanente correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, de urgente y obvia resolución. Punto número 9, correspondencia. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, le informo que se ha incorporado a esta sesión la diputada Marisela Jiménez Armendariz y la diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputado presidente, le informo que asimismo se retira del orden del día el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno en cumplimiento, a petición del diputado José Luis Galindo Cortés, se retira del orden del día el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno en cumplimiento de la resolución dictada del 7 de noviembre de 2019 en el recurso de revisión 67, diagonal 2019, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 18º Circuito Derivado del Juicio de Amparo, 549, diagonal 2018, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Norberto Calderón Ocampo. Es cuanto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se modifica el orden del día para ingresar los siguientes documentos. A petición del diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el dictamen emanado de la Comisión antes referida por el que resuelve la controversia iniciada respecto a la delimitación territorial entre los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán, ambos del Estado de Morelos, y determina la división territorial entre ambos municipios en cumplimiento a la disposición transitoria décima sexta del decreto número 2343, publicado en fecha 19 de diciembre del año 2017, en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5561, esto a petición del diputado José Casas González. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer mecanismos financieros que permitan mayor eficiencia y eficacia del FAEDE, presentada por el diputado José Luis Galindo Cortés. Dictamen con proyecto de decreto que abroga el diverso número 2187 y se emite un nuevo decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación al ciudadano Javier Francisco Salgado Ávila, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el juez octavo de distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 2029, diagonal 2017, a petición del diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este Congreso del Estado. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a todos los municipios del Estado de Morelos a respetar las indicaciones del semáforo rojo establecidas por la Secretaría de Salud Federal y Estatal, mismas que indican que en semáforo rojo las actividades escolares y públicas se encuentran suspendidas y solamente podrán permitirse las actividades económicas consideradas como esenciales y de esta manera garantizar la seguridad humana de las personas. presentado por el diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez, como presidente de la mesa directiva, la diputada Alejandra Flores Espinosa, como presidente de la Junta Política y de Gobierno y por el diputado José Luis Galindo Cortés, presidente de la Comisión de Salud de Urgente y Obvia Resolución. Proposición con punto de acuerdo mediante el cual respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, doctor Marco Antonio Cantucuevas, para que en ejercicio de sus facultades realice las acciones necesarias a efecto de incrementar los tratamientos de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal, adquisición de insumos, equipo y material necesario, así como la contratación de personal médico suficiente para atender y brindar un servicio de salud adecuado y de calidad a los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica y de esta manera promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los morelenses. Por consiguiente, informe en breve término las acciones de los resultados obtenidos ante esta soberanía. Presentado por el diputado Marco Zapotitla Becerro. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a todos los municipios del estado de Morelos, a respetar las indicaciones del semáforo rojo establecidas por la Secretaría de Salud Federal Estatal, mismas que indican que en semáforo rojo las actividades públicas escolares se encuentran suspendidas y solamente… Gracias. 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 Corrijo, el punto anterior al que hacía referencia ya se encontraba ingresado al orden del día para su análisis y aprobación, corrijo iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Marcos Zapotitla Becerro. Uno más, dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el nombre del capítulo tercero denominado Hostigamiento, Acoso Sexual y Ciberacoso Sexual para quedar de la siguiente forma Hostigamiento, Violencia Digital, Acoso y Ciberacoso Sexual, el artículo 158 bis del Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma la fracción novena del artículo 20 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, solicitud realizada por el diputado José Casas González. Una vez hechos las anteriores propuestas de modificación al orden del día, consulte la Secretaría. Antes, se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Nieves Sánchez Arana. Buenos días, diputado presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Procedo a hacer el uso de la palabra con el propósito de que se someta a consideración del Pleno y de las comisiones dictaminadoras los siguientes temas. De las lecturas que se realizaron a los dictámenes que fueron turnados, observo que hay hierros e inconsistencias técnicas y jurídicas en dos dictámenes. Que solicito que sean retirados el proyecto del orden del día por las siguientes consideraciones. Por lo que respeta al dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y legislación inherente a la reforma de los artículos 2 y 42 del Servicio Civil para el Estado de Morelos, que viene en primera lectura. Se observa que el cuerpo de dichos artículos que se pretenden reformar se citan instituciones públicas que tienen actualmente otras denominaciones en la Constitución del Estado. Ejemplo de ello es el Consejo de la Judicatura, hoy denominada Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina. Asimismo, tiene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy denominado Tribunal de Justicia Administrativa. De igual forma, es preciso establecer que al IMIPE actualmente no se le conforman por consejeros, sino comisionados con base en lo antes expuesto. solicito y recomiendo respetuosamente que este asunto se devuelva a la Comisión Dictaminadora para que corrija esos hierros y adecúe los citados artículos al actual texto de la Constitución. Otra es el inciso N de segunda lectura. Por otra parte, porque es importante establecer que debemos tener mucho cuidado en no invadir las esferas de facultades y competencias del Congreso de la Unión. Y manifiesto esto ya que el dictamen emanado de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual propone diversas reformas al Código Familiar y al Código Procesal Familiar para facilitar los trámites del cambio de identidad. Pero es importante establecer que la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Congreso General, tiene desde el 2017 la potestad exclusiva de legislar la legislación procesal civil y familiar, por lo que solicito que dichos dictámenes se devuelvan a la Comisión Dictaminadora para que analicen objetivamente la potestad de este Congreso de legislar en materia de derecho procesal familiar, lo anterior a efecto de evitar controversias medidas constitucionales que puedan ejercitar en nuestra contra la Fiscalía General de la República o la acción de inconstitucionalidad que pueda realizar la Comisión de Derechos Humanos, por lo antes expuesto, se solicita la exclusión de este tema del orden del día. Muchas gracias. 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 Blancanieves Sánchez Arano. Gracias. 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 Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la moción realizada por la diputada Blancanieves Sánchez Arano en relación a los dictámenes listados en el inciso C de primera lectura e inciso N de segunda lectura. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra. A ver, corrijo la votación y hace unos momentos sometimos a consideración, por eso les pido a los diputados que pudieran estar un poco más atentos a la sesión y decirles que sometimos a consideración el orden del día que fue aprobado por la conferencia. Hicimos una serie de propuestas y modificaciones dentro de las cuales la diputada Blancanieves Sánchez Arano solicita que dos de esos puntos del orden del día sean retirados. Ya le concedimos la palabra y ahorita me comenta y por un error involuntario la presidenta de la Junta Política que ella también desea hacer uso de la voz en base a lo manifestado por la diputada Blancanieves Sánchez Arano. Luego entonces, después de la intervención de la diputada Alejandra Flores, votaremos si se quitan o no del orden del día los puntos solicitados por la diputada Blancanieves Sánchez Arano. Adelante, diputada Alejandra Flores. Gracias, diputado presidente. Con respecto a la solicitud de la diputada Blancanieves Sánchez Arano, sí es importante comentar que el título del dictamen de referencia efectivamente menciona al Código Procesal Familiar. Sin embargo, esto es así porque el título del dictamen hace referencia a la iniciativa sobre la cual recae y la iniciativa tiene ese título. Situación que el mismo título del dictamen refiere y dice textualmente de la siguiente manera. Dictamen en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Familiar y Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarla a la realidad social de cada persona en nuestro Estado. Esto es así en virtud de que se debe indicar específicamente sobre qué iniciativa recae cada dictamen. Sin embargo, basta una simple lectura al referido dictamen para percatarse que el decreto propuesto no modifica el Código Procesal Familiar dentro del órgano dictaminador y como son facultades del mismo, se realizaron las modificaciones jurídicas correspondientes, entre ellas el procurar no modificar los ordenamientos procesales en cuestión. Tal es el caso que el decreto propuesto y el cual se sometía a votación dice a la letra decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarla a la realidad social de cada persona en nuestro Estado. Como se ha referido en múltiples ocasiones, el decreto no modifica el Código Procesal Familiar, por lo tanto, no existe argumento jurídico para evitar la votación en el Pleno. De nueva cuenta, solicita el uso de la voz la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano. Únicamente antes de escuchar a la diputada, referir que en todo caso que los dictámenes o los puntos que ahorita están en controversia sean incluidos en el orden del día de acuerdo a la aprobación o no aprobación del Pleno, será en el momento de la discusión donde podríamos también hacer valer los argumentos respecto a las inconsistencias o cualquier otra circunstancia. Adelante, diputada Blanca Nieves. Sí, gracias. Nada más entonces hacer una precisión y una solicitud, porque en primer lugar no poseo el dictamen, diputada, entonces yo creo que también sería bueno la solicitud de ese dictamen. Yo básicamente fue en el nombre y como se enlistó este dictamen, entonces yo estaría solicitando que se adecuara la redacción del nombre de ese dictamen, porque sí cae en el supuesto de la confusión, porque a final de cuentas las precisiones jurídicas deben de ser muy precisas desde el punto de vista técnico para evitar las malas interpretaciones. Eso es en cuanto a ese dictamen en específico, porque no lo tengo el dictamen como tal, entonces sí solicitaría tener el cuerpo y que se procediera a hacer las adecuaciones por el bien de todos los diputados y lo que representamos como Congreso, porque no podemos exhibirnos cuando del 2017, y es una potestad federal y que no lo precisemos, o sea, a lo mejor es cuestión de redacción o de la sintaxis en cómo esté presentado el título del dictamen. Eso es cuanto. Bien, gracias diputada. Le pregunto a la diputada presidenta de la comisión si desea manifestar algo. Bueno, simplemente que sí se envió toda la documentación para que todos los diputados tuvieran el dictamen. Efectivamente, ese es el nombre simplemente del dictamen, más no de la reforma en sí, diputada, pero con gusto se le hacemos llegar el dictamen nuevamente. Muchas gracias. Le pregunto a la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano si sigue en pie ambas solicitudes o… Sí, porque no los tengo en mi poder y entonces no tendría los elementos para poder… En la votación lo manifestaré, ¿no? Sí, para tal efecto se instruye al secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios entregue de nueva cuenta de manera física los dictámenes a los que la diputada Blanca Nieves Sánchez hace referencia. Y pregunto, en razón de no haber también presidente de la comisión de puntos constitucionales si alguno de los dos o de los tres secretarios de la misma desean hacer alguna manifestación respecto también de la observación que hace la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano relativa al dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Bien, de no ser así, ahora sí solicito a la Secretaría pueda someter a consideración del Pleno si se excluye de la aprobación del orden del día los dos puntos solicitados por la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano para posteriormente pasar a la votación integral de todos los puntos que integran el orden del día. En votación económica se consulta a la Asamblea si se excluyen los puntos manifestados por parte de la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano. ¿De nueva cuenta se consulta a la Asamblea? Por favor, un micrófono. A ver, es cuestión de procedimiento, yo creo. O sea, uno es de primera lectura y el otro es de segunda. Entonces, no pueden mandar a votación de manera unida dos situaciones que son diferentes momentos del proceso legislativo. Entonces, mi petición es que se sometera a votación el de primera lectura que es el inciso C que es una petición que estaba haciendo en la reserva del orden del día y otra votación, compañero, sería para el de segunda lectura en la adecuación que le estaba yo planteando a la promovente que es la diputada Alejandra Flores. Bien, la solicitud a la Secretaría de someter la consideración del pleno es únicamente si se retiran o no del orden del día los puntos a los que se hace sin embargo, para no generar ninguna situación de confusión ni de otra índole solicito que la Secretaría pueda someter de manera individual los puntos el retiro de los puntos solicitado por la diputada Blancanieves Sánchez Arano antes de pasar a la votación integral del orden del día. Por instrucciones del diputado presidente se consulta a esta asamblea si se excluyen del orden del día del dictamen de primera lectura enlistado en el inciso C. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. C. Inciso C. Primera lectura. Primera lectura. Se consulta en esta asamblea si se excluyen del orden del día el dictamen de primera lectura enlistado en el inciso C. Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes se abstengan? ¿Quiénes se abstengan? ¿Quiénes se abstengan? Gracias. Le informo que se ha incorporado a esta sesión el diputado Marco Zapotitlá Becerro. Como resultado de la votación, se retira el inciso C del proyecto del orden del día correspondiente al dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Ahora, de nueva cuenta, solicito a la Secretaría someta consideración de este pleno, si también es de retirarse del orden del día. El dictamen de segunda lectura enlistado en el inciso N, denominado dictamen emanado de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Familiar y Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarlo a la realidad social de cada persona en nuestro Estado de Morelos. Por instrucciones del diputado presidente, se consulta esta asamblea si se excluyen del orden del día el dictamen de segunda lectura enlistado en el inciso N. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes se abstengan? Solicito a la Secretaría repita la votación o informe del resultado de la misma. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. Diez votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Campeche, por medio del cual hace del conocimiento la clausura del primer periodo de receso correspondiente al 21 de diciembre del 2019 al 31 de enero del 2020, de su segundo año de ejercicio constitucional. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Campeche, por medio del cual hace del conocimiento que se realizó la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, del periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de marzo del año en curso. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Campeche, por medio del cual hace del conocimiento que se eligió la mesa directiva que conducirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, durante el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del B-2020. Se da cuenta al Pleno con el oficio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del Congreso de Quintana Roo, por medio del cual acusa de recibido la circular número 005-SSL-IP, diagonal DPL, diagonal año 2, diagonal 20, remitida por este Congreso. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del cual comunica la instalación de la mesa directiva que fungirá en su correspondiente periodo de sesiones. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Tamaulipas, por medio del cual comunica que se procedió a realizar la elección de su mesa directiva para el mes de marzo. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Zacatecas, por medio del cual comunica la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente a su segundo año de ejercicio constitucional. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Aguascalientes, por medio del cual comunica la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Aguascalientes, por medio del cual comunica la apertura de los trabajos legislativos correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Aguascalientes, por medio del cual comunica la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva para coordinar los trabajos de la Diputación Permanente. Quedan del conocimiento del Pleno. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual remite el acuerdo número… Número 56, urgente, 0-418-2020, mediante el cual se hace un llamado respetuoso a quienes ocupen la presidencia de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las 31 entidades federativas del país, a pronunciarse ante el Gobierno Federal con relación al pago de los productores agrícolas que celebraron contratos con ACERCA para garantizar su ingreso objetivo y agrícola por contrato para el ciclo PB019. Asimismo, para que se pronuncie ante sus homólogos al Congreso Federal para solicitar la comparecencia del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de garantizar el pago de los productores agrícolas, debiendo considerarlo para que en su caso se asuma al acuerdo. Queda el conocimiento del Pleno y turnense a la Comisión de Desarrollo Agropecuario para su análisis y efectos conducentes. Antes solicito a los asesores, asesoras de los diputados y diputadas puedan ocupar los lugares que les fueron asignados para tal efecto y que únicamente sea uno por diputado o diputada quienes puedan permanecer en el mismo y no olvidemos durante el desarrollo de la sesión observar las medidas y restricciones de la sana distancia para el cuidado de todos los que estamos en el Pleno. Adelante. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Quintana Roo, por medio del cual remite el punto de acuerdo en los siguientes términos. Primero, expresan su total rechazo a las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres que se han suscitado en nuestro país, así como exige a las autoridades, tanto de procuración como de partición de justicia del país, cumplan con su trabajo para resolver de esta manera eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren pendientes de resolución. Segundo. Queda el conocimiento del Pleno y turnes en la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y efectos conducentes. Se da cuenta al Pleno de los dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se reforma el artículo 279 del Código Penal para el Estado de Morelos, y por el que se reforma el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Queda el conocimiento del Pleno. Se da cuenta al Pleno que con oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual remite copia de acuerdo número 66, URGE, diagonal 0435, diagonal 2020, segundo P.O, por el que se exhorta respetuosamente a los 31 congresos homólogos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos a pronunciarse ante las cámaras de diputados y senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Gobierno Federal por una política agropecuaria que sin perjuicio de los pequeños productores favorezcan la productividad, la comercialización y por un presupuesto acorde con las necesidades nacionales a efecto de homologarlo de manera proporcional al que reciben los productores de nuestros socios comerciales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Queda del conocimiento del Pleno y turnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario para su análisis y efectos conducentes. Se da cuenta al Pleno que con oficio del Congreso del Estado de Jalisco, por el que se remite el Acuerdo Legislativo número 1238, solicita de esta legislatura su adhesión en el sentido de exhortar al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle tenga bien promover las modificaciones presupuestales necesarias para que los recursos económicos autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020 para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se reasignen a un plan de apoyo económico, fiscal y de recuperación para las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas que garanticen su subsistencia y la conservación del mayor número de empleos posibles. Queda el conocimiento del Pleno y turnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno que con oficio del Congreso del Estado de Querétaro, por el que comunica que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de abril de 2020, se declaró electa la mesa directiva que habrá de fungir del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre de 2020. Queda el conocimiento del Pleno. Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por el magistrado Rubén Jaso Díaz, firmado como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al que adjunta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Queda el conocimiento del Pleno y turnese a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas para su análisis y seguimiento correspondiente. Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por el magistrado Rubén Jaso Díaz, firmando como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al que adjunta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Queda el conocimiento del Pleno y turnese a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas para su análisis y seguimiento correspondiente. Estamos en el punto relativo a las iniciativas y para tal efecto se concede el uso de la palabra y la tribuna, la diputada Maricela Jiménez Armendariz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y se adiciona el artículo 78 bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen por las redes sociales y los medios virtuales, compañeras, compañeros, diputados, personal aquí presente. Con su venia, diputado presidente. En la actualidad, el empleo de nuevas tecnologías debe de estar en la labor del sector público, sobre todo si los beneficios de contar con un sistema de trazabilidad brindan acciones rápidas ante emergencias sanitarias, seguridad alimentaria y confianza al consumidor. El registro electrónico de la movilización, por sus siglas REMO, fue creado con la finalidad de contar con un mecanismo de control y rastreo de la movilización del ganado a través de los puntos de verificación e inspección, logrando fortalecer las medidas de seguridad zoosanitaria que garantice la sanidad de los bovinos y ayuda a registrar la movilización de estos en la entidad federativa. En este sistema, se pueden generar reportes específicos y un historial individual de movimientos de ganado, lo cual a su vez coadyuva con la información para instancias sanitarias, emite guías de movilización y proporciona la ubicación de cada animal con base en su plataforma, en tiempo y forma real. Con este registro, se pueden obtener la información del origen del animal y el lugar de nacimiento, su localización y ubicación en tiempo real, en un lugar determinado, así como el motivo de su baja, ya sea por muerte, sacrificio, muerte natural o por exportación. Es importante mencionar que el Remo está vinculado a la base de datos del Padrón Nacional y del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, siendo la única plataforma que brinda esta vinculación con las dos bases de datos generadas más grandes en toda la República. Considero que es indispensable la implementación de este registro en la identidad porque para poder actualizar de manera proactiva la base de datos del ganado existente, con información confiable, funcionando como un soporte de comercialización y movilización del ganado, así como herramientas de prevención del delito a vijeato y de irregularidades en la identificación del ganado, dando mayor certeza al vendedor y comprador. Asimismo, al implementarse este registro, no se estarían generando las guías y los documentos en impresiones de papel, es decir, al sistematizar la información, se lograría el ahorro de insumos y evitaríamos el impacto ambiental que éstas generan. En la mayoría de los estados de la República, este registro ya se ha implementado, encontrándose el estado de Morelos actualmente en capacitación para su implementación de manera paulatina, y en etapas y en algunos muy importantes, sin contextos estos para los ganaderos del estado. Es importante mantener el estatus so-sanitario en nuestra entidad, ya que garantiza el origen y la trazabilidad, fortaleciendo el manejo interno del ganado de Morelos. Es cuanto, diputado presidente. Queda el conocimiento del Pleno y turnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario para su análisis y dictamen. Se da cuenta el Pleno con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda a participar en el esquema de potenciación de fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas FEYEF, diseñado e implementado por la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, misma que queda del conocimiento de este Pleno, y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen correspondiente. Se da cuenta el Pleno con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de justicia laboral presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, misma que queda del conocimiento del Pleno, y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen correspondiente. Antes de continuar con el orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espino. Gracias, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, pido someta consideración de este Pleno, si es de acordarse un breve receso, para desahogar los trabajos de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ya que las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión fueron convocados en tiempo y en forma para el desahogo de tres puntos del orden del día. Así que le pido que lo someta a consideración. Es cuanto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento para el Congreso, se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si es de aprobarse un receso para esta sesión. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, en votación económica, se consulta a los diputados y diputadas, si es de aprobarse el receso solicitado por la diputada Rosalina Mazari Espín. Quienes estén a favor, sírvanse a levantarse. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 14 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Como resultado de la votación, se aprueba un receso para esta sesión. O comprendo. ¡Papá! 4. Reinvento. 4. 5. 6. 6.